Y ahí está tu capacidad o incapacidad de crecer en este país. Le compraron una casa a su familia en Cuba y terminaron perdiendo la casa y sacando a su familia en Balsa. Porque ni tienen casa en Cuba, ni tienen casa aquí. Lo que merece es que se regrese para Cuba. Es una vergüenza, o sea, eso es una vergüenza. Con una cifra así de unos 300.000 o más cubanos que han salido de Cuba el último año que están viviendo en otro país, yo creo que vale la pena que yo apunte algunas cosas específicas y las vamos a enumerar. Yo resumí aquí cinco puntos específicos. El primero, que todo cubano que salió de Cuba, yo quiero que se siente y se mire en un espejo y diga, de primero, yo acabé de nacer. Cuando usted sale de Cuba, usted acaba de nacer. Usted puede llegar al país que quiera con tantos títulos universitarios, doctorados, maestría, que yo fui jefe de no sé cuántas empresas, el económico del conglomerado, no sé qué. Tuve no sé cuántos empleados a mí, jefe de recursos humanos. Cuando usted acabó de nacer en el mundo libre, no es solamente tu calificación. Fíjense si es así. De hecho, está en el curso que vamos a sacar ahora. Invierte en ti primero. En República Dominicana, nosotros sacamos la conclusión que el cubano que llegaba a nuevo no pusiera en su currículo todo lo que había estudiado y todo lo que sabía, porque la mayoría lo quitaban, lo cerraban, no lo dejaban entrar los propios jefes de recursos humanos. Porque los jefes de recursos humanos te decían, tú estás hipercalificado, tú estás sobrecalificado. Tú estudiaste mucho, tú sabes mucho para este puesto. Y no era así, es que tenía miedo. ¿Cómo va a llegar este que es ingeniero, tiene maestría, estudió 20 años y aparte hizo no sé cuántos cursos? Este me va a quitar el trabajo a mí y está acabando de llegar. Cuando el dueño, cuando el dueño, el capitalista del billete vea que este es cubano, que tiene fama de trabajador y honesto, viene calificado, que tiene fama de eso, tiene habilidades, resuelve problemas porque en Cuba resolvía sin recursos y sin nada y tenía que inventar. Y arriba de eso cobra menos, me van a votar a mí, van a poner a este y le cerraban las puertas. Así que para que a ti te vaya bien, de verdad te lo digo con todo conocimiento, después de tantos años lidiando con cubanos acabados de llegar. Este es mi testimonio, ojalá le sirva a ustedes. Para que te vaya bien, reconoce que usted acabó de nacer aunque tenga 60 años. Usted no tiene que decir lo que hizo ni lo que sabe hacer. Usted tiene que llegar y demostrar lo que sabe hacer y lo que es capaz de hacer en este nuevo ambiente, con una nueva cultura, muchas veces un nuevo idioma, muchas veces un nuevo clima, hasta un nuevo horario. Entonces, otra educación, otra forma de vestir, otra gastronomía, otro todo. Entonces, en el medio de eso, usted no se sienta mal cuando no valoren lo que usted dice que hizo. ¿Aquí usted empieza limpiando pisos? ¿Y quién es usted para no limpiar pisos? ¿Y quién es usted para no fregar platos? ¿Quién es usted para eso? Es una oportunidad que le están dando en otro país, que sí se peleó, que sí se luchó y que sí hay libertad, que en su país no lo hay. Así que usted tiene que darle, gracias a Dios. Primero que tuvo el dinero para salir, después que llegó vivo a donde llegó y después que lo están dejando estar ahí. Así que usted acabó de nacer. Es mi consejo de corazón para los cubanos que acaban de llegar a otro país. Ese es el primero. Usted acabó de nacer. El segundo, la Biblia lo dice. Donde llegues, haz lo que veas. No quieran inventar. Una de las cosas que tiene problema los emigrantes es que quieren imponer su cultura y lo hacen de hecho. Pero busquen los emigrantes que imponen su cultura, como se quedan en un lugar, como se quedan ahí y se van enquistando ahí y no prosperan, no salen de ahí, no se vinculan. Pueden ganar dinero y pueden hacer muchísimo aporte, pero que tienen un barrio chino. Bueno, pues en el barrio chino y los chinos tienen dinero, pero están en el barrio chino. No son parte del país. Así que trata de entender cómo funciona el país que tú llegaste, porque te va a hacer una posibilidad más hacer lo que se hace en ese país. Si llegas a Europa, no te pongas a piropear mujeres. Si llegas al norte de los Estados Unidos, no te pongas a piropear mujeres. Es una falta de respeto. No te pongas a preguntar cuánto gana el otro. No te pongas a salir sin camisa. O sea, todos esos perfiles que a mí me escriben jóvenes cubanos acababan de llegar a los Estados Unidos sin camisa. O sea, tú ves el Facebook o por donde me escriben en WhatsApp y lo primero que te sale es una persona sin camisa. Es una falta de respeto. Son una persona en cuera. O sea, eso fuera de Cuba está mal. Es mala educación. Tú tienes que adaptarte, que la gente aquí como mínimo se pone un pulove o se pone... No anda sin camisa. Aquí para trabajar te revisan las redes sociales. Y muchísimas agencias empleadoras te revisan tu perfil antes de darte trabajo. Te limita a eso. Entonces no hable después de los esclavos unidos. Y no hable después de 10 pesos a la hora. Y no hable después de que si tienes que trabajar 3 o 4 veces. No, 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 no. Fueron tus decisiones. Son tus decisiones. En el libre mercado y la libre economía es tu decisión. O sea, es la responsabilidad y la consecuencia de lo que tú haces. En este país o en la libertad vas a tener muchísimas distracciones. Y lo que tú no tenías en Cuba, aquí se te hace muy fácil. ¿Y a qué le llamo distracciones? Yo vi una entrevista de Mohamed Alit y le dijeron a él como bolseador. ¿Cuál es el entrenamiento más duro para ti? Y la respuesta fue, el entrenamiento más duro para mí es alejar a las mujeres. Alejar la fiesta, alejar el alcohol, las drogas. Dormí solo en mi casa a las 9 de la noche. Toda esa gente acabó de llegar que todavía está viendo shows de chismes, de bretes. Está metido en Instagram viendo videitos que no le dan ningún conocimiento. Que no están estudiando, que no se están informando, que no están aprendiendo inglés. Se van a quedar pobres. Y se van a quedar sin dinero. Porque están gastando el tiempo en algo que no le da eso. O sea, ¿cómo puede ser una persona acabada de llegar a la libertad y que gaste su tiempo, su energía en internet mirando chismes? O en internet mirando moda. O en internet mirando carros de lujo. O sea, algo que no te interesa a ti y no está en tus prioridades ahora. Usted tiene que estar aprendiendo el idioma, calificando por un trabajo, aprendiendo un oficio, relacionándote con gente, llamando amigos a ver quién tiene trabajo, buscando trabajo, aplicando. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces no le digas a la gente que va mal afuera y no digas que no te adaptaste. No, es que viniste a hacer lo mismo que en Cuba, en un lugar donde sí hay que trabajar, pero en Cuba no se trabaja. Así que no es el libre mercado ni el capitalismo salvaje. Tus acciones y las consecuencias de ellas, porque eso trae la libertad. Mucha gente levanta la bandera de la libertad. La bandera de la libertad tiene eso. Tú eres responsable, tú eres libre de hacer lo que sea, pero tú eres responsable de lo que haces y de asumir las consecuencias por lo que hiciste. Bueno, ya todo el mundo sabe el lema que nosotros decimos. Trabajo, ahorro, inversión. Bueno, pero resulta que en específico los Estados Unidos también hay que construir un crédito. Y para construir un crédito, que de eso hemos hecho video y hay otros videos también, pero yo se lo quiero decir a mis compatriotas cubanos. Tú también tienes que saber endeudarte, pero endeudarte bien. O sea, endeudarse no es malo siempre y cuando no sea con deudas tóxicas. ¿Qué cosas son deudas tóxicas? Pues te compraste ropa, te compraste un estéreo, te compraste un carro que tú no podías. No un carrito para ir al trabajo y venir, que tú acabas de empezar. No, no, no. Un súper no sé qué, macerati, no sé qué más. Cuando usted todavía no tiene un peso, todavía no tiene ni casa y ya quiere un carro de lujo. Bueno, eso son deudas tóxicas porque son pasivos, no son activos. Pero usted es en deuda porque está apalancándose en un negocio. Usted va a empezar un negocio por una parte y la otra pide un préstamo. Eso es una deuda buena porque es una deuda que te generó un activo. No es una deuda tóxica. Y aquí en los Estados Unidos principalmente, esto le habla a los más de 270 mil que llegaron a los Estados Unidos. Usted tiene que aprender a lidiar gastando dinero porque tiene que endeudarse, pero no en gastos, sino en inversiones. ¿Qué puede ser una inversión? Un buen pantalón para trabajar. Eso es una buena inversión. Un buen par de zapatos para trabajar porque vas a gastar menos pantalones, vas a tener unos buenos que cueste más. Vas a tener un buen par de zapatos según lo que tú hagas. Un carrito, un transporte hecho para moverte y no tener que andar en guagua o para llegar a tiempo para trabajar fuera de obra. Esos son inversiones. Esos no son gastos. Entonces tú tienes que saber que sí. El lío no es ahorrar y trabajar y coger dinerito abajo del colchón porque no construyes crédito. Y te va a ser difícil porque ya tú llegaste grande. Muchas veces llegaste viejo. Entonces tienes menos tiempo para acumular la cantidad de dinero suficiente para tener un retiro tranquilo. Así que vas a tener que tomar riesgo y vas a tener que hacer inversiones. Y para eso lo mejor es aprender a endeudarte bien, sin gastos, sino con inversiones, pero apalancándote con el dinero de otro. Pero respondiendo al dinero de otro y construyendo tu other people money. Así mismo, Alberto, que la gente del canal ya sabe lo que estamos hablando. Pues tú estás construyendo tu crédito con el dinero de otro porque te estás apalancando, pero demostrándole responsabilidad al otro que tú pagas. Y que cuando tú dices que pagas, pagas. Y que cuando tú te comprometes a algo, lo cumples. Y eso es lo que pasa, claro, a nivel institucional con los bancos, pero también te puede pasar con amigos, te puede pasar con familiares. Pero sí, tienes que aprender a endeudarte. Tienes que aprender a que la gente entienda, reconozca y más que nada te reconozca que tú tienes capacidad de endeudar. Usted tiene un número que es el Social Security, que todo lo que tú hagas en este país va a registrarse ahí. Si usted cogió ayuda, si usted cometió un fraude, si usted hizo una multa, todo va al mismo lugar. Y todo se va a reconocer ya con el rostro porque es reconocimiento facial y eso va vinculado a un código, no a tu nombre solo, a un código. Y ahí va todo lo que tú haces. Ahí está tu récord y ahí está tu capacidad o incapacidad de crecer en este país. Así que tienes que cuidarte, tienes que aprender a deber, pero también tienes que cuidar tu credibilidad como ciudadano en este país. Si viniste a vivir de lo que da el Estado, pues te hubieras quedado en Cuba porque ese es el sistema. Así terminan los sistemas que benefician al que no trabaja. Entonces viniste a vaguear. Yo creo que estás ocupando un espacio que bien pudiera ocupar otro cubano que no quiere vivir del Estado y que quiere tener libertad y que quiere trabajar, romperse el lomo para ganar dinero. ¿Vas a ayudar o vas a especular? Y esto es un punto importante. ¿Usted quiere ayudar a su familia o usted quiere especular en Cuba que ya vive fuera y que ya tiene dinero? ¿Usted quiere ayudar a los cubanos o usted quiere denigrar al cubano que no pudo salir restregándole en la cara que ahora tú tienes una cadena de oro? Eso es importante que la gente se piense. ¿Cuál es tu misión aquí? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Tu objetivo en la vida es tener una cadena de oro para tirarte una foto y decir en Cuba a los tres meses tengo una cadena de oro? Pues te adelanto. Usted es un pobre demente y usted va a ser un pobre toda la vida mientras piense así. Si tú quieres ayudar a tu familia, tú tienes que ayudarte tú. Si usted viajó en un avión, lo primero que hizo fue ver un ario moza que le dijo cuando haya cambio de presión, se van a caer unas máscaras. Primero póngasela a usted y cuando usted esté seguro recibiendo oxígeno, se la pone al que está al lado suyo, si es su hijo o al que venga con usted, si es su esposa, su hermano, el que sea. Pero primero usted se salva. Busquen la historia de quien creó Zyper, la marca Zyper, que ya es un genérico. Ya Zyper la gente piensa que es la cremallera, ya le dicen Zyper. Fíjense si es una marca grande, como Guilé, la gente le hace así en Dominicana. Dame una Guilé, es una máquina a afeitar. O como Frigidaire en Cuba, que es la marca Frigidaire y es una nevera. Bueno, así mismo Zyper fue una familia que mandó a más inteligente a que estudiara, a que se preparara, pero él triunfó para después ayudar a su familia. ¿Y cuántos años estuvo sin ayudar, sin mandar dinero? ¿Cuánta gente en los Estados Unidos manda lo mínimo o ayuda con lo mínimo porque se está preparando, porque está invirtiendo en él, porque después lo va a hacer mejor? ¿Cuántos ejemplos hay de cubanos que viven aquí arriba un camión, le compraron una casa a su familia en Cuba y terminaron perdiendo la casa y sacando a su familia en balsa? Porque ni tienen casa en Cuba, ni tienen casa aquí. ¿Y cuántos ejemplos hay de cubanos que aquí no tienen un peso y aquí empeñan el carro para salir con una cadena de oro, para llegar el fin de semana con 5 mil dólares, que fue lo que ganaron por el mes entero o por dos o tres meses que tienen ahorrado para ripiar los 5 mil pesos, comerse las evitas del barrio especulando y llegar para atrás después aquí a trabajar en 3 y 4 trabajos, 10 pesos la hora? Entonces, ¿cuál es tu intención real? ¿Ayudar a tu familia a prosperar en la vida o especular en Cuba de que tú tienes? Ya no estoy hablando de política, yo estoy hablando de lo que yo veo y no lo que yo veo que me dio fulano, me engano. Bueno, son 17 años fuera de Cuba. ¿Tú quieres ayudar o tú quieres especular? Bueno, como mínimo a tu familia. A tu familia no la vas a ayudar comprándole una casa en Cuba. A tu familia no la vas a ayudar comprándole un carro en Cuba. A tu familia no la vas a ayudar dándole todo lo que tú no tienes aquí en Cuba, mandándole mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, quinientos dólares. Así no lo vas a ayudar. Así lo vas a mantener pobre, sin saber trabajar, débil, con unas manitos así, como los tiranosarios red, que además cuando le dejes de dar, usted va a ser el diablo, el malo, el que se tomó la Coca-Cola del olvido y nadie le va a agradecer lo que dio antes. Porque esa es la historia. Eso no es que lo está diciendo Manuel Milanes, es que esa es la historia de 63 años de migración. Así que tienes que hacerte la pregunta. ¿Tú quieres ayudar o tú quieres especular? En Cuba con cualquier cosa se especula. Yo llegué a Cuba cuando yo iba a Cuba 2005, 2006, y en Cuba tú sales una noche con dos mil, tres mil dólares en el bolsillo y tú eres dueño de La Habana. Lo disfrutaba por arrogancia, por soberbia, por mala persona, porque yo le restregaba al otro que yo tenía y eso me hacía sentir bien, sentir grande. Eso le está pasando a los que salen de Cuba para especular. No lo hacen por buena persona. Puede aparentar que lo hacen por buena persona. Cuando tú llegas a tu barrio y le das 100 dólares a cada uno de tus amigos, que los reúne, le compras 10k de cerveza y una pierna de puerco, ¿tú lo estás haciendo para hacer fiesta con ellos y para tomar cerveza? O para decirle a ellos, yo soy el tipo ahora el que tiene dinero. Y es ahí donde está la pregunta. ¿En qué tú ayudas con llevar a Cuba dinero cuando la solución del cubano no es tener dinero? La solución del cubano es ser libre. Minimizar lo que tú mandas para allá. Maximizar tu prosperidad aquí. Porque sin billete no va a haber dinero para liberar Cuba. Y sin billete no vas a tener dinero para liberar a tu familia de Cuba. Así que, ¿tú quieres ayudar o tú quieres especular? Depende de lo que estés haciendo. Y este es el último. Y este es el que más vergüenza da. Porque, señores, lo estamos viendo. El cubano que sale de Cuba y donde llega, milita, apoya, patrocina, defiende o vota por el socialismo, lo que merece es que lo regresemos a Cuba. O sea, es una vergüenza los cubanos que están saliendo de España porque se acogieron a esa ley de nietos. La mitad compraron eso de nietos. Porque hay una pila de gente con pasaporte español que compraron en un... Yo me sé todos esos trucos. Recuerden que yo estaba en Cuba. Eso se compraba. Tú le pagabas a no sé quién para que dijera que en una iglesia que se quemó cuando la guerra civil de España y que había un tipo con un apellido. Tú decías que ese era tu tipo, te buscaba oscura, le pones un sello o el que sea, un viejo del pueblo. Y usted es así español. Eso pasaba en Cuba 20 años atrás. Yo no creo que no se siga pasando. Eso sigue pasando. Bueno, por esa ley de los nietos, de los hijos, no sé qué. Muchísima gente se ha hecho españoles y están pudiendo salir a España. Ese cubano que sale a España y vota socialista. Ya no estoy hablando de corazón de pollo. Todo el mundo sabe ya que la cobardía es de los surdos. Perfecto. Pero un cubano que sufrió en Cuba, que sufrió la represión del socialismo, que escapó de lo que va a pasar en cualquier país mientras esté el socialismo y llega a ese país y apoye, patrocine, defiende o vote por el socialismo, lo que merece es que se regrese para Cuba. Es una vergüenza. O sea, eso es una vergüenza porque están los que quieren minimizar. No, social, democracia, centro izquierda, progresismo, socialismo. Es lo mismo. En uno le echan un poquito más de salsa, el otro dejan hacer un poquito más negocio, el otro cobra más impuestos y con eso pagan, pero todo es socialismo. ¿Cómo puede ser el que más radical conservador de derecha debiera ser del mundo? Es el cubano. ¿Qué más ha sufrido en las últimas décadas después de los rusos? Todavía los chinos están sufriendo, pero hay millones de chinos que están ganando billetas aunque sean empresarios. Y todavía se sufre en Vietnam, pero hay millones de vietnamitas que están ganando dinero aunque sean los empresarios. Y el coraje norte no sabe ni sufre ni si no sufre porque son autómatas. Bueno, pero el cubano que tiene conciencia, más de dos millones de cubanos fuera, tiene internet, está sufriendo, llora por salir de Cuba, pide que lo saquen como sea, se enfrenta a los tiburones y a más tiempo para salir en Barça, se mete en un avión, se mete en un paquete para irse por correo, pasa una selva. Y cuando llega a ese país donde llegó, vota socialista o apoya el socialismo. Yo no entiendo qué otro castigo puede tener. Y eso es importante que se sepa porque muchas campañas políticas de la izquierda, sabiendo que vienen proclive al socialismo, apoyan la emigración o prometen la emigración como lo hizo esta, aunque después tenga que deportar a tanto como lo está haciendo. Pero dentro de las promesas de campaña era eso. Y mucha gente le creyó y mucha gente votó pensando que eso iba a pasar. Así que yo creo que escapar del socialismo para apoyar al socialismo lo que merece es deportación inmediata. ¡Gracias!